Agradecemos muchísimo a usted, Eduardo de la Torre Jaramillo y Mauricio Cuevas Galloso, el que estén una vez más en nuestros comentarios de Contraste de la Democracia. Este espacio que fue creado por ENV, Periodismo de Televisión, en donde estamos buscando analizar y buscar contrastes en una mesa de diálogo, en donde en algunas ocasiones tenemos invitados y procuraremos hacerlo cada vez con mayor frecuencia. Pero en muchos casos no se dejan, les das miedo, Lalo, ¿por qué no vienen acá a charlar con nosotros? Pues hay que aprender a debatir, ¿no? No quiero quemar a muchos amigos y otros conocidos que hemos invitado a la mesa, pero como que... Titubean a debatir. Sí, como que de repente oyen Lalo y como que no les gusta mucho, cabrón. Cascabeleo. Cascabelean. Aquí está la mesa abierta. Y ahora vamos a hablar de un tema muy del estado de Veracruz. En este espacio, pues tocamos temas nacionales, internacionales y demás, pero hoy nos ocupa el tema de Rocío Nale, Pepe Yunes. Dos candidatos, lo demás no existe. Ni perder el tiempo, ni segundos de usted también en hablar de un tercer supuesto candidato. Pero decirles que me pareció a mí, verdaderamente, fuera ya de toda estrategia, control, lógica, cuando el presidente de la República dice, después del escándalo de la Casa del Estero, que Rocío Nale es una persona honesta. Carajo, señor presidente, con todo el respeto, como usted dice, pero mi pecho no es bodega tampoco. ¿Cómo se atreve ante una circunstancia tan clara en donde está, como usted también dice, papelito habla, claramente que hay un tema de enriquecimiento ilícito en donde la familia del esposo de Rocío Nale es la prestanombres para una casa que dice que no es de ella, que sí es de ella, que la renta, que no la renta, en donde van a acabar en la cárcel seguramente varios, en donde no hay contundencia ni posibilidad alguna de una defensa de la candidata a Rocío Nale. No puedo entenderlo. ¿Cuál es su lectura al respecto, Eduardo? Bueno, lo mismo ha dicho de Cuitláhuac, ¿no? Y lo mismo ha dicho de Cuauhtémoc, y lo mismo ha dicho de Laida. Sí. Y aquí el gobernador tiene en ese orgullo de su nepotismo a su primo. Sí. Lo tenía en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Claro, lo tiene. No, o sea, ahí todavía está. Claro. Y suspirando para ser candidato. Una vez que sea eso, va a renunciar. Pero señalado públicamente, creó una asociación, está forzando a los trabajadores de finanzas, se le manifestaron, ¿no? ¿Qué más públicamente podemos ver de un ejercicio del poder rupestre, primitivo, como el que tenemos en Veracruz? Terrible. También inaudito que, por supuesto, el presidente diga eso de Rocío Nález, pero es un poco lo que decía Salvador García Soto, ¿no? Defiende la ineptitud, defiende la incompetencia y defiende las ilegalidades de todos sus... Y protege, ¿no? Y protege, ¿no? Eso no le va a bastar a Rocío Nález, por supuesto. Creo que ha sido... Ella vive en otro mundo, por supuesto, como cuando se burlaron los árabes de ella que ella iba a imponer las políticas a la OPEP, ¿no? O sea, solamente alguien muy soberbio y muy provinciano puede pensar eso, ¿no? Que no entiende la globalización, que no entiende quienes fijan el precio del petróleo, son los líderes de la OPEP, ¿no? Y pensando... Y se tuvo que... Que retirar, sí, claro. Bueno, ya después le dijeron que se estaban burlando de ella, yo creo que por vergüenza lo debió hacer. Yo creo que también por vergüenza se debería retirar de la candidatura, ¿no? Yo los veo muy desesperados, ¿no? El gerente de Morena en Veracruz atacando a Pepe Yunes de una manera muy baja, ¿no? Con una persona ahí que lo identifique, en fin. Creo que la desesperación en Morena es grande. Saben que el presidente, el apoyo es de dientes para afuera, ¿no? Tiene muy ubicada a Rocío Nález con sus actos de corrupción. Ni modo que no sepa que le cambió la pensión al esposo, claro, por supuesto. Él detectó que la refinería iba a costar 6 mil millones de dólares y hoy más de 20 mil millones de dólares. Eso es corrupción, por supuesto. Lo de la casa, pues, es como también se decía en la época de Luis Echeverría, es como darle el beso del diablo, ¿no? Pues, pues, dice que es honesta, sin embargo, ya es imposible la defensa de una candidatura que nació muerta, como lo dije aquí, ¿no? Hoy este... Y nació perdedora. Esta herida de muerte, ¿no? Claro. La candidata de Morena. Tú imagínate que el periódico Imagen, ella solamente se basó en el dictamen y en el periódico Imagen, que con eso se iba a hacer su campaña, ¿no? Complicadísima. Y hoy Imagen, por lo que leo, está apoyando a Pepe Yunes. Entonces, dices, se peleó con el gobernador, se peleó con sus aliados mediáticos, se peleó con los operadores políticos. ¿Dónde está Bola 8? ¿Dónde está el señor que vende autos, que hoy está en el Congreso? Sein Yansen, que estaba atrás de las vallas, quizás es el único que la apoya, mandó a freír espárragos al primo del gobernador, ¿no? Entonces, se peleó con el alcalde de Coatzacoalcos, que era uno de sus alfiles en su equipo, no hizo ningún evento de campaña en Coatzacoalcos, por ejemplo. Eso te dice mucho. El sur, que era el poderío de Morena, está fragmentado. En Minatitlán, en Coatzacoalcos, en San Andrés Tuxtla. Es decir, se ha diluido todo el apoyo de Rocionale. Y no la ves, ¿no? No la ves, pero además, estoy seguro que no es figuración, ni deseo, ni mucho menos, pero hay un terrible rechazo social a su persona. Es decir, las personas no se refieren empáticamente para con ellos. La Zacatecana. La Zacatecana, los memes que se le hacen. Es decir, y yo no lo sé si ella siga y su equipo de campaña, que no sé quién sea su equipo cuando ya está fracturada con medio mundo, no le digan que la estrategia va mal, si es que había estrategia. Y que el tema que ella también debe de sentir cuando hace contacto a través de, o dividido por unas vallas que siempre tiene, ¿no? Es decir, el mensaje, el mensaje que tú mandas con estas vallas, con este, todo. Es decir, si hacemos un análisis integral de su personalidad, de su forma, de su manera de gesticular, de ver, y bueno, luego la rematas con lo que el marido le hace cuando lo cuestiona este reportero de Latino sobre el tema de la casa. La manera en que contesta, este formato completamente despreciable, es increíble lo que está sucediendo. No hay que olvidar que ella ya perdió una elección en 2012 en su distrito en Coatzacoalcos, ¿no? Claro, claro. Y a mí me da mucha risa Rocío Nale, este, cuando escribe Javier Duarte, que no sé por qué lo hace en Twitter, porque ningún reo debe tener ese privilegio, le dice la tía Chío, ¿no? Sí. La tía Chío porque hay que decir que Javier Duarte la hace ganar en 2015. En 2015, Morena, al igual que a Cuitláhuac, en Jalapa, solo ganan dos diputaciones en Veracruz, una en el Estado de México y nueve en la Ciudad de México. Ya te quedas. Ganan doce diputaciones de trescientos. Sí, sí. ¿Cuándo, dices, en Veracruz pueden ganar estos cuates? Claro, fueron ayudados para ganar en una estrategia de mediano plazo, que es la que estamos viendo hoy. Claro, verdaderamente complicado. Y, por otro lado, la parte de Pepe Yunes, con sus asegúnes, a mí me preocupa un poco el hecho de esto que ya se empieza a desatar en el sentido, y creo que Pepe tiene que tomar cartas en el asunto, en donde se plantea la posibilidad, si Pepe llega a quedar como gobernador, de que Miguel Ángel Yunes empiece a tomar el poder del Estado de Veracruz, que sería algo complicado. En mi óptica y en mi poca, digamos, historia en estos temas, simplemente analizándolo como un ciudadano más, o como un empresario, si así se quisiera ver, o como un gestor cultural, yo considero que Pepe tiene perfectamente puestos los pantalones para que eso no suceda. Sin embargo, ya se empieza a manejar esa información en algunas columnas por ahí. Yo te voy a decir una anécdota antes de contestarte eso. Estamos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, previo a la elección de 2012, y en una reunión de diputados federales, de las últimas que tuvimos en 2009, y les dije ahí, proféticamente, así como a mí, que el PAN iba a perder la presidencia. Les dije, primero, porque el PAN tiene la presidencia de la República, pero no tiene el poder político. Segundo, el PRI tiene tres ejes para regresar al poder. La primera, tenía a sus dos jugadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, que se intercambiaron, que era el Broker, que era Emilio Gamboa Patrón, y que era el Tutu Di Capi, que era Malio Fabio, que hoy regresa al Senado. Claro. Y va a ser lo mismo que yo vi cuando el PAN gobernaba. Y se lo va a hacer ya sea a Xochitl Galvez o a Claudio Shevra. No podía pasar una reforma del PAN si ellos no la aprobaban. Así de simple. Segundo, era el número de gobernadores que tenía el PRI, pero el más importante era el gobernador del Estado de México. Primero fue Montiel y después fue Enrique Peña Nieto, que pudieron hacer con todo el dinero que había en el Estado de México una estructura paralela al PRI. Y la tenían en todo el país. Y la tercera era un corporativismo desvencijado. Y así, por eso, logran regresar al poder. Pero la metáfora que le dije al PAN es la que voy a aplicar hoy con Pepe Yunes. Pepe Yunes será el gobernador, pero quien tendrá el poder político y económico será Miguel Ángel Yunes. Yo lo veo con sus huestes, que ya las vi que aparecieron en la campaña, teniendo la Secretaría General de Gobierno, teniendo la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, teniendo Finanzas y la Fiscalía. Esa va a ser la coalición gobernante que vamos a tener con figuras del grupo o del clan de Miguel Ángel Yunes Linares, preparando el 2030 para alguno de sus hijos. Pues, Lalo, muy respetable tu opinión. Me queda claro que eres un hombre que tienes visión y que además estás informado y has visto la historia correr. Vamos a ver, a mí me parecería, si esto es porque además ya es cada vez más recurrente esta óptica, esta opinión de varios que saben, qué PP debería de una vez por todas poder exponer cuál será esta o no posibilidad de que las cosas sucedan. Digo, podría parecer muy ingenuo la manera en que lo estoy diciendo, pero bueno, creo que queda claro para quien va el mensaje. Es importante porque esto puede desestabilizar. Ha venido en un crecimiento muy importante, creo, muy, muy importante. Está subiendo. Hablíamos hablado en algún otro momento de este espacio que ya pudiese hablarse de un empate técnico en las encuestas de adeberas, en las encuestas serias, en las encuestas que seguramente tiene la Presidencia de la República y tiene ellos como candidatos. Entonces, y también de ahí leemos mucho de los actos, estos desesperados y esta serie de situaciones bastante complejas que se están viviendo hoy en Veracruz. Pero bueno, pues lo veremos, Lalo. No me queda la menor duda que PP hoy va arriba en las encuestas, está arriba, va a ganar. Eso es indudable. Creo que, por lo que estoy leyendo, ha hecho una serie de alianzas con los cacicazgos viejos de Veracruz, del norte hasta el sur de Veracruz. Y la única forma de enfrentar a Morena con toda esta maquinaria, esta elección de Estado, es con los caciques. Y los caciques ya los viques empezaron a asomar en Pánuco, en Tantoyuca, en Álamo, por supuesto, en la zona de Huatusco, en la zona de los Tuxtlas, ya empezaron a asomar la cabeza estos grupos. Que déjame decirte que, lamentablemente, así se creó el viejo sistema político mexicano. El PNR nace de más de 100 partidos políticos que tenían sus cacicazgos con sus partidos locales y regionales. Y que es la única forma de ganar a Morena. Y que se puede justificar el problema en la permanencia del cacicazgo. De los nepo babies que ya hablamos la semana pasada, ¿no? Así es. Cada exgobernador tiene sus hijos preparándolos para el 2030. Claro. El PRI no tiene posibilidades ni PP de dejar un candidato gobernador en el 2030. Eso va a ser el PAN. Y aquí vamos a ver si esta coalición... Que falta mucho para que... Pero vamos a ver si esta coalición se rompe en la elección de 2027. Porque además, ahora que lo veamos en campaña, vamos a ver cuáles son las propuestas. Alguna vez algún amigo me dijo, ya viejo, me dijo, cuando en el poder el candidato o la candidata se siente en la silla, el click y el formato cambia. A pesar de que pudiera traer toda una serie, el poder es el poder. Y yo tengo mis dudas. Creo que Pepe está en una edad madura, que están jugando un juego divertido entre ellos, que lograron hacer una alianza real sin duda alguna. Porque aunque te odio y me odias, pero nos abrazamos, nos besamos y salimos todos juntos en la foto. Y hay que ver si más allá de la foto el apoyo va a ser real. Porque si nada más vas a ver votaciones abultadas en Veracruz, en Boca del Río y en parte del Estado, ves que no hay operación del PAN, entonces cada quien está jugando para sus propias canicas. Yo lo veo complicado, a ver, porque han sido seis años de castigo muy severo para muchos. Yo veo complicado. Y en otro capítulo, si quieres, platicamos un poco de lo que Alito, ahora en el registro de la campaña de Pepe Yunes, vino a platicar de quiénes son aquellos personajes de la política mexicana, obviamente priistas, exgobernadores y personas con fuerza importante, que van a venir o que ya están. Es que ya sabe que va a ganar. Para la operación. Nada más van a reforzar el tráfico. Para la operación. Sí, pero tú sabes perfectamente, mira que conoces de elecciones, que la estructura ya rumbo al día del clic en la urna, es fundamental. Y si no hay una operación verdaderamente estratégica, se va todo. Yo te voy a dar un dato nada más. El señor Manuel Huerta Ladrón. Todo lo que traía, más o menos eran más 300 mil personas, no creo que más. Pero hacia abajo ese voto está diciendo, vamos a votarle al PT para diputado federal, le vamos a votar a Claudia Sheinbaum, y el voto en el Estado para gobernador y diputados locales a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque en la posición que está, no va a ser senador. Van a ganar los senadores de oposición y Claudia Tello es la ganona. Claro. Entonces, ese grupo que traías a través de los programas sociales está desincentivado. Pues ya se lo preguntaremos a Manuel Huerta, que por cierto, lo... Dile que venga, que no tenga miedo. Yo lo convocaré. Que no vaya otro de tus programas. No, no lo picudíes porque... No, lo voy a convocar. Vamos a hablar. Que no vaya tu otro programa, que venga este. Vamos a invitarlo ahí, vamos a decirle a Pueblo Pascaso ya que le diga... Que no tenga miedo. Al amigo Manuel que venga. No, no, no. No sé por qué no tiene miedo de debatir. Es un tema guerrido, va a saber que va a estar con nosotros. Y por lo pronto, en este día, pues nosotros nos despedimos. Eduardo de la Torre Jaramillo, Mauricio Cuevas Galloso, y nos vemos en otra entrega de Contrastes de la Información. Contrastes de la Información